Bien, 11 y 49 de la mañana abrimos el bloque Más Salud y vamos a tratar un tema importante porque hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, atención, así que ya estamos aquí para hablar sobre este tema con la especialista Zarela Quirós, a quien como siempre, por supuesto, agradecemos. ¿Cómo están, licenciada? Muy buenos días. ¿Qué tal? Encantada de poderlos acompañar. Hoy, precisamente, sí, efectivamente, estamos celebrando, digamos, celebrando o rescatando, más bien, ¿no? El Día de la Prevención. La prevención del suicidio porque, en realidad, en cuanto a salud mental hay muchísimo que hacer y el suicidio, estaba revisando la información a nivel mundial, es una de las terceras causas de muerte. Y es la cifra alarmante. Importantísimo. Importantísimo. Acá en nuestro país, el mayor porcentaje de casos de suicidio se da en mujeres y muchas de ellas están manifestando violencia, ¿no?, que provienen de violencia. En los últimos estudios que se ha hecho respecto a los casos de depresión, por ejemplo, porque está considerándose una de las principales causas del suicidio, encontramos, además, que el 70% corresponde a menores de 18 años. Entonces, acá, si nosotros nos proyectamos un poco, vamos, en realidad, a cifras alarmantes. Muy importante lo que nos está comentando, doctora, pero, precisamente, aquí hemos preparado con la producción algunas cifras. Le pido que nos acompañe para poder ir revisando en esta pantalla interactiva. Y, precisamente, algo de lo que usted estaba mencionando, ¿no? A ver, se estima que cada día hay entre tres y cuatro suicidios en el Perú. Y de cada tres personas que intentan suicidarse, dos han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Así es. Lo que nos refleja que, en realidad, el factor violencia es un factor que se está incrementando y que, en realidad, no nos toma más que mirar, de repente, los medios de comunicación para darnos cuenta de los niveles de violencia que estamos viviendo. O sea, padres, abuso sexual, padres maltratadores, hijos víctimas de maltrato, el bullying también. O sea, lo más probable es que, si yo vivo dentro de un ambiente de violencia, obviamente pueda representar esto también. Pero, volviendo al tema de la depresión, en este caso del suicidio, o sea, si bien es cierto, la depresión es una de las causas más frecuentes, no excluye, por ejemplo, muchos casos de violencia, problemas familiares, ¿no? Y en los casos de los jóvenes, muchos problemas en relación con los padres, ¿no? Y acá nosotros analicemos un poquito qué cosa es lo que está pasando también en casa. Canales de comunicación, cuánta información tenemos respecto a nuestros hijos, qué es lo que les pasa, qué cosas es lo que tienen ellos, qué tan funcional está siendo nuestra familia, porque obviamente el hecho de tener una familia implica mucha responsabilidad y poder tener presente que necesitamos escucharnos, estar en contacto y tener una relación saludable. Ese es un punto muy importante. Y, por ejemplo, ¿cómo uno, como familiar, se puede dar cuenta? ¿Cuáles son los signos de alarma, digamos, que uno debe notar en alguna persona que quizás esté entrando en esta decisión fatal o trágica? Sí. Bueno, primero debemos considerar que hay algunos indicadores verbales. A veces se piensa que la persona que se va a suicidar no lo dice nunca, pero no. Encontramos mensajes como, por ejemplo, no tiene sentido esta vida, desánimo, apatía. Muchas veces ya encontramos aislamiento y el aislamiento social y familiar del entorno porque ya no quiero escuchar más mensajes de optimismo quizás. Ahora, hay que tener presente que cuando se trata de depresión, en los casos de depresión hay un 80% de casos que no se llega a diagnosticar y no reciben tratamiento. Es decir, no somos conscientes que este miembro de nuestra familia está sufriendo de depresión. Y es altísimo el porcentaje. Es muy alto, es muy alto. O sea, acá podemos darnos cuenta, imagínate, solamente un 20% llega a tener el diagnóstico y entonces es intervenido y necesita un tratamiento médico y psicoterapéutico. Bien. En este caso, analicemos qué tanta vida social puede tener nuestro hijo, nuestro familiar, qué comportamientos, qué hábitos que tenía, ya los está dejando de lado. Podemos encontrar en algunos casos lo que decía, ¿no? La apatía, el esgano, la falta de motivación. Eso. No necesariamente vamos a encontrarnos, ojo, a una persona llorando todo el tiempo diciendo que se quiere morir o que se va a matar. O sea, así no es. Algunos no avisan. No. No, no, no. Simplemente ya hay problemas de sueño, insomnio o hiperinsomnia, que quiere decir que están durmiendo mucho tiempo, ya no se alimentan lo suficiente o comen pero con desgano, han disminuido en el apetito. Ya no existe para ellos una motivación directa en los casos en los que estamos refiriéndonos a depresión. En los otros casos que están relacionados a problemas de tipo emocional en relación a la familia, problemas financieros, de repente, vamos a ver que se dan como respuesta a situaciones con un alto contenido de estrés, de tensión, ¿no? Una situación traumática que puede estar asociada de repente cuando se refiere a problemas emocionales, separaciones, pérdida de algún familiar. Y aquí entramos a tallar nuevamente en el aspecto preventivo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cierta capacidad de afronte a situaciones. Entonces, depende de nuestra fortaleza emocional. Entonces, ante la pérdida de un ser querido, por ejemplo, o ante una separación, no hay forma que no nos duela. Nos va a doler. Y esto es normal. Sin embargo, el hecho que nos duela y que nosotros no sepamos qué más hacer y que sucumbamos en una profunda depresión apartándonos ya de nuestra vida cotidiana o productiva que nos hacía funcionales, entonces esta es una llamada de atención. Y acá es importante que nosotros podamos observar a nuestra familia porque las personas que podemos ayudar a que esta persona que termina finalmente siendo una estadística más de suicidio no llegue a concretar la situación. Por supuesto. Es importantísimo, doctora. Vamos a cerrar esta ventana rápidamente para poder ir compartiendo otros datos también estadísticos, a ver si me ayuda la producción. Vamos rápidamente con la número dos. A ver, los intentos de suicidio que se registraron en el 2017 fueron de 1.446 casos, mientras que en el 2018, en lo que vamos de este año, se han registrado 1.384 casos hasta julio. Solo hasta julio. Atención. La edad promedio de las personas atendidas fue de 22 años y la mayoría tenía instrucción por lo menos de secundaria, que ese es otro detalle importante también. Sí, y lamentable la edad, porque ahora estamos entrando a márgenes de edades más cortas, donde se suponía, antes inclusive nosotros podíamos encontrar menos casos de niños con depresión. Hoy en día hablamos de niños con depresión, ¿no? En este rango de 18, 22 hasta 30 años inclusive son los casos mayores. Y puntualmente en este caso, por ejemplo, de que la edad cada vez se va cortando más en caso de niños, ya que es algo dramático y que lo hemos visto también. ¿Por qué se da? Bien, lo que ocurre es que acá el sistema de prevención no está siendo efectivo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un hogar, en hogares, con altos porcentajes de violencia, ¿no? Que hace finalmente que tengamos familias disfuncionales. Entonces, al vivir dentro de un ambiente disfuncional, dentro de un ambiente hostil, el niño va creciendo y conforme va creciendo va presentando en momentos más tempranos comportamientos desadaptativos, ¿no? Cosa que es diferente de repente que ha ido variando lamentablemente en contra, porque hace un tiempo atrás las situaciones traumáticas o las situaciones de violencia no necesariamente se vivían dentro del hogar, sino cuando el joven, el niño iba creciendo, iba saliendo, vivía de repente fuera, en el colegio, o ya dentro de la vida profesional, universitaria, o cuando se enfrentaba una vida de adultos. Ajá. Cosa que ahora ya no es así. Ahora la cosa ha cambiado. Desde muy temprano. Vamos a seguir revisando esta información que hemos preparado aquí en esta pantalla interactiva y vamos a abrir rápidamente la número 3, ¿no? Lo que venía ya usted comentando, ¿no? Señales de alerta ante posible riesgo suicida, intentos previos de suicidio, presencia de armas, medicación u otro tipo de utensilio dañino, desesperanza y apatía, lo que estaba mencionando hacia la vida y las cosas que antes le gustaban y ahora ya no, abuso de medicación o sustancias tóxicas, también es otro detalle. La persona puede buscar ayuda tratando de comunicar lo que piensa, pero quizá lo haga de manera ambigua por temor o por vergüenza, también que es otro detalle importante en el tema de la comunicación que usted está señalando, ¿no? A ver, comunicaciones en las que la idea de la muerte inesperada aparece, ¿no? El día que ya no esté, cuando todo haya terminado, como esas frases también que usted había ido mencionando, ¿no? Ansiedad también, ansiedad o agitación inusual y cambios de ánimo, especialmente tristeza o se vuelven también irritables o también los marca la indiferencia, ¿no? Son aspectos también importantes. Sí, sí, son aspectos que si nosotros en realidad los revisamos por acá y analizamos nuestro entorno, lo hemos visto. Así es. ¿No? Los hemos visto. Por eso es que, si bien es cierto, hay un alto porcentaje de suicidios, se supone que por cada caso de suicidio hubieron 20 ideas o ideaciones suicidas. Ajá. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en algún momento, o sea, multiplicamos por 20 cada caso, ha habido algún momento en nuestra vida en que hemos pensado quizás en morir, ¿no? Pero del pasar a la ideación a concretar en sí la situación, obviamente, va a depender de muchos factores que tengan que ver con el entorno. Correcto. La ideación suicida es un signo también de alarma que no es que se presente tampoco con cualquiera, pero es altísimo. Doctora, interesantísimo todo lo que nos ha ido comentando. Le pido brevemente nada más un mensaje final, por favor, para los televidentes. Bueno, en realidad la prevención es importante el día de hoy que nos lleve a la reflexión y todo empieza desde lo que podamos hacer cada uno desde nuestras casas, desde nuestras familias, desde sembrar comunicación, desde estar pendientes. Nos amamos. El amor es importante y este amor que nos lleve, pues, a poder estar con las personas que queremos y poder dar y recibir también lo mejor que tengamos. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Zarela Quirós. Entonces, así cerramos nuestro bloque Más Salud. Gracias. 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 Gracias.